Cada día, en cada casa, como en la escuela, nos encontramos para aprender, crecer y soñar. La adversidad nos hizo reinventarnos, crecimos juntos. Nos hizo estar más unidos que nunca, pero con las mismas ganas de encontrarnos. No fue fácil, pero tenemos la satisfacción de haberlo logrado. Educación no se detuvo, gracias a ustedes, docentes, familias, alumnos y alumnas. Por eso, les decimos gracias por el esfuerzo y por las metas alcanzadas. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Felices vacaciones! ¡Felices vacaciones!